Bienvenidos, en el presente video tutorial explicaremos cómo crear la actividad wiki y separarlo por grupos de trabajo. Para ello deberemos ingresar a nuestra asignatura, hacer clic en la opción activar edición, si en caso no lo tenemos activado, y seleccionar la opción añade una actividad o recurso para crear dicha actividad. En esta opción nos dirigimos a la opción de actividades y selecciono wiki. Como primer punto deberemos asignar un nombre para nuestra wiki, lo voy a colocar como trabajo grupal. Deberé seleccionar el módulo de la wiki, como vamos a trabajar con una wiki colaborativa, o en grupo seleccionaremos la opción de wiki colaborativa. Bien, ahora deberemos asignar nuestra página de trabajo, para este caso lo voy a poner para que sea creada. En la opción de formato deberemos dejar configurado HTML, para que no tenga ningún inconveniente los participantes al modo de generar una edición. También existen otros formatos, pero el más sencillo de manejar es el formato HTML. Y para evitar, por ejemplo, que los participantes estén cambiando dicha actividad, o dicho editor de texto, deberemos activar la opción de forzar formato. Una vez configuradas estas opciones, en la opción ajustes comunes de módulo, volveremos a encontrar la opción grupos separados. Como ya está realizada esta primera configuración, le hacemos clic en guardar y mostrar, y nos dará una previsualización de cómo está armada nuestra wiki, como se puede apreciar. Bien, muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.